Sí, muy contento, muy contento con el trabajo que se ha venido realizando con todos los muchachos y los jóvenes de Olmecas de Tabasco, cómo se ha venido trabajando y bueno, esta planeación viene desde el año pasado, que se empezaron a preparar los mejores prospectos de la organización y bueno, ahora se viene a concluir en un showcase que vamos a tener el lunes, donde están invitados todos que pueden venir a presenciar el evento y bueno, con oportunidad a varios muchachos ya con interés de equipo de Grandes Ligas para tener una firma para Estados Unidos. Ya la organización ya se propuso y vamos a trabajar muy fuerte desde los jóvenes hasta el equipo grande. ¿Algunos clubes que pudieras adelantarnos de Grandes Ligas que estarán en el showcase? Pues vienen casi todos, casi todos han confirmado, Chicago Cubs, Yankees, Houston, ya están confirmados, ahí vienen todos para acá, aquí los van a conocer y bueno, creo que va a ser un muy buen evento. La Academia RR Sport Complex lo que te brinda es especializarse únicamente en desarrollar velocidad para los pitchers, en ver los prospectos, cuáles son sus deficiencias, muchos batean muy fuerte pero no corren, entonces hay que ir detectando en lo que se tiene que trabajar con ellos y eso fue lo que se hizo, unos se fueron para atletismo, otros se trabajaron en su fildeo, otros trabajaron en su bateo y bueno, vamos puliendo a todos esos prospectos para ya poderlos presentar y que sea el día final, el lunes. Ha habido mucho interés, tanto de Chicago como Ranger de Texas que estuvieron yendo hacia Hermosillo a verlos seguidos, aquí van a estar, entonces le están dando seguimiento, tenemos a un zurdo que es de aquí, tabasqueño, Broca, que la verdad ha despertado mucho interés, tenemos Félix que de Sinaloa que también ha despertado interés, tenemos jóvenes de Hermosillo, entonces como te digo, ya se prepararon para que ellos ya están listos y esperemos que el lunes sea un buen día para todos ellos, que les vaya muy bien y que puedan lograr sus sueños que es firmar para Estados Unidos.